Mantenerse positivo puede ser muy difícil en esta época. Estamos expuestos a malos humores, malas noticias, problemas. Y es completamente normal preguntarse ¿Cómo hago para tener una actitud positiva con todo esto que me rodea? Bienvenidos a Manifestación. Bienvenidos a Manifestación. Temporada 2 de un podcast para vos. Una persona ambiciosa que quiere ir por más soltando toda esa resistencia que te mantiene estancado. Transformando tus pensamientos y elevando tu vibración para ir al próximo nivel en tu vida. Próximo nivel en tu vida. Soy Camigratín, experta en manifestación, coach de vida y liderazgo. Vamos a potenciar juntos tu crecimiento personal conectando con todos y cada uno de tus deseos sin importar lo grandes que sean. Si estás buscando herramientas, enseñanzas y estrategias para manifestar tu realidad soñada de manera simple y divertida este es tu lugar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo acá muy contenta y agradecida disfrutando de mis vacaciones en familia en México, específicamente en Playa Car. Esta es una nueva manifestación en mi vida y estoy realmente feliz de poder vivir una vida soñada. Muchas veces cuando viajaba veía familias numerosas en el aeropuerto pasándola bien, riéndose, divirtiéndose y decía, ojalá algún día pueda disfrutar esto con mi familia. Y así fue como aplicando todo lo que les comparto el año pasado nos fuimos por primera vez en Familia Brasil y la pasamos tan bien que este año repetimos pero subiendo de nivel, amor. Si bien como toda familia tenemos nuestras asperezas nos encanta poder disfrutar de momentos y risas juntos estoy muy agradecida de poder tenerlos. Lo que hoy les voy a contar tiene mucho que ver con cómo contagio un poco a mi familia en mantener una actitud positiva y creer que era posible vivir algo así todos juntos. Por suerte, hoy en día existen muchos métodos probados para que puedas tomar el control de tu vida y que puedas vibrar en una positividad contagiosa. Esto va a ser que tanto vos como los que te rodean sonrían, sean felices puedan manifestar y tener esta actitud positiva. La energía es contagiosa de hecho tengo un cuadrito en mi casa más específico en el toalete que van todas las personas que vienen que justamente dice eso, ¿no? La energía positiva es contagiosa por si alguien se olvida, ¿no? A ver, de todas formas es importante descubrir el origen también de lo que nos pone mal, ¿no? Como siempre digo, no está bien evadir sentimientos pero sí usar métodos que nos ayuden a mantener una actitud positiva. Mientras vamos viendo en el presente cómo podemos solucionar esas cosas que nos ponen mal y con esta actitud van a ver que todo fluye mucho más rápido. Antes de empezar, te quiero pedir que si te gusta este podcast lo califiques con 5 estrellitas y de esta manera me ayudas a que más personas puedan manifestar sus deseos. Y también te invito a compartir este podcast en tus redes sociales etiquetándome arroba camaratin y seguime si todavía no lo estás haciendo. Y si me estás escuchando desde YouTube no te olvides de suscribirte a mi canal para enterarte cada vez que lanzo un video nuevo. Ahora sí, vamos a profundizar este hermoso tema de tener una actitud positiva frente a la vida. La vida es corta, la vida es una, así que no vamos a andar amargándonos, ¿ok? Y preocupándonos, ¿sí? Para eso les voy a compartir 8 cosas que pueden hacer para tener una actitud más positiva en el día a día. Empezá a descubrir lo gracioso dentro de lo malo. El humor es una herramienta mucho más valiosa de lo que creen. Si tenés la capacidad de aprender a encontrar lo divertido en tu vida te vas a conectar con un mejor estado anímico, a tener menos estrés y a dejar de dramatizar algunas situaciones. Esto no significa que vas a ponerte a ver series de comedia para evadir lo que te pasa, sino que vas a empezar a divertirte más en las cosas que te pasan para que te puedas relajar y transmitir buenas vibras por todas partes. Con Guido siempre usamos esto, pero sin aprenderlo. O sea, simplemente fuimos así siempre de reírnos, divertirnos con las cosas que tal vez no son como esperábamos. Y eso después sale en chistes que podemos estar meses riéndonos de lo mismo. Y sobre todo con la casa usamos mucho esta técnica. Sea agradecido Ya sé que lo he repetido un montón de veces en este podcast, pero lo voy a repetir hasta que esté integrado en cada parte de tu ser. Porque realmente es muy importante. No importa qué tan mal puedan estar yendo las cosas hoy, pero estás acá, tomándote un momento para vos, escuchando este podcast, tenés oídos para escuchar y un cerebro que entiende todo lo que estoy diciendo en estos momentos. Esto ya es motivo suficiente para agradecer. Establece metas Es importante que puedas trazar una línea de dónde estás ahora y el lugar al cual querés llegar. Si no vas a ir sin rumbo y eso la verdad no colabora con la actitud positiva, como te vas a perder un poco. Y justo este mes en la membresía tuvimos una clase en la cual trabajamos para poder alinearnos a nuestras metas y tomar decisiones hacia las metas, ¿no? Y bueno, tener una actitud positiva frente a eso cuando aparecen los miedos. La clase estuvo espectacular. La dio Marquitos, uno de los chicos de la tripulación, le digo yo, porque la membresía para mí es un viaje y la tripulación somos los que facilitamos y ustedes son como los que están viajando. Así que bueno, la verdad estuvo espectacular. Va a estar disponible hasta el 10 de febrero. Así que si quieren pueden acceder. Sé optimista. Las personas optimistas creen que las cosas buenas que suceden se deben a su enfoque, a su accionar y a su perseverancia. Creen que están destinadas al éxito y que la vida se pone cada vez mejor. En cambio, las personas pesimistas, son negativas, son mala onda, piensan que todo lo malo está fuera de su control, que todo les pasa a ellos y son muy víctimas. O sea, no, no va eso, no va. Los pensadores positivos son capaces de atribuir sus éxitos y también sus fracasos a sus acciones. O sea, se hacen cargo de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque también pueden aprender y crecer a partir de todas esas experiencias que van viviendo. Mové tu cuerpo. El ejercicio te ayuda a drenar energías densas y a liberar endorfinas que te ayudan a sentirte bien. Con tan solo 30 minutos al día, vas a notar muchísimo la diferencia. El movimiento también ayuda mucho a la ansiedad. Rodeate de gente positiva. Te recomiendo que puedas reducir la frecuencia de las personas tóxicas en tu vida. Y a algunos te digo eliminar. Cada uno sabrá. Pero mi recomendación es que empieces a acodearte con personas positivas, felices y realmente vas a cambiar tu actitud. Cuando las personas que están en tu entorno se quejan menos y son menos negativos, por consecuencia vas a quejarte menos vos también. Cuando la gente se ríe, te reís, somos un imán. Atraemos todo lo que está a nuestro alrededor. Y además podés aprender mucho e inspirarte de todas esas personas. Aprende cosas nuevas. Anímate a expandir tu mente mediante el conocimiento. Puede ser anotándote en un taller de cerámica, leer libros en relación a algo que te gustaría saber o enfocados en tus metas. Todo esto te da más confianza en vos mismo. El aprender no ocupa lugar. Y es algo que aprendes una vez y te queda para toda la vida. Medita. Calmar la mente y conectar con el corazón es muy importante para poder tener una actitud positiva todos los días. Existen distintos tipos de meditación. Pero con tan solo 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la noche ya esto puede interferir positivamente en tu actitud. Hay meditaciones que duran media hora, una hora, como algunas de las que están en mis mentorías que van a las profundidades del subconsciente para traer información que necesitamos para reprogramar tu mente. Pero para tener una actitud más positiva con 5 minutos al día está perfecto. Recordá que en mi canal de YouTube tenés varias meditaciones que podés hacer. Hacer es mejor que perfecto. No busques hacer todo esto que hoy te traigo de la manera perfecta y todo junto. Porque no vas a terminar haciendo nada. Yo ya sé cómo son las cosas. Te conozco. Es mucho mejor que empieces de un paso a la vez y así con todo. Si estás acá es porque claramente tenés deseos y porque al final te crees merecedor de lo bueno y sabés que todo lo que buscás te está buscando a vos también. Si no, no venís a escuchar Manifestación Podcast. Pero bueno, para eso es importante que puedas dar el primer paso pero no hacerte la cabeza ni matarte pensando si está bien o está mal. ¿Sí? Vos podés, dale. Avanzá que después en el camino vas a ir aprendiendo. Yo cuando empecé en este mundo sabía solamente que quería hacer algo para ayudar a los demás. Pero no sabía qué ni cómo. Mis primeros pasos fueron de puro aprendizaje. No tenía ni idea si ese libro y si ese curso que estaba haciendo me iban a llevar a mis deseos. Pero todo sumó, todo me sirvió. Algunas cosas más y otras cosas menos. Pero lo que sí sé es que sin eso no estaría donde estoy hoy. Una actitud mala es como una rueda pinchada. No podés ir a ningún lado hasta que la cambies. Así que espero que empieces a revisar tus actitudes y con este podcast puedas potenciarlas. ¿Para qué? Básicamente para que puedas vibrar alto y manifestar todos y cada uno de tus deseos. Y bueno, eso claramente llega cuando estamos en el bienestar y en nuestra mejor versión. Si quieren que los ayude ya saben que puedo hacerlo más personalizadamente en las mentorías. Y si no es tu momento de hacer un trabajo que requiere tiempo, dinero y esfuerzo pueden sumarse a la membresía para ser parte de una comunidad espectacular que vibra alto. Nos ayudamos entre nosotros. Agradecemos y aprendemos todos los días. Como un primer paso sin dudas es un gran primer paso. Me llena de amor leer sus comentarios y de verdad gracias a todos los que confían en mí para su evolución y desarrollo. La actitud positiva tal vez no resuelva tus problemas pero hace que resolver problemas sea una experiencia mucho más agradable y que puedas llevarte un aprendizaje de cada uno de ellos. Gracias, gracias, gracias por haber escuchado Manifestación Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.